ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a ver el oro, vamos a ver la plata, el petróleo, el gas natural y el euro de oro para ver cómo van el oro, bueno, pues sigue en gráfico mensual altista 2715, tuvo una corrección bastante potente estos días, lo vemos en gráfico semanal pero bueno, se está, se ha recuperado se ha recuperado y lo que nos importa es que es el gráfico mensual y el gráfico mensual sigue subiendo a ver, los objetivos están cubiertos, como decimos nosotros ¿qué es lo que falta? seguramente el inicio de la corrección el inicio de la corrección abriría a dos años de pauta correctiva sin un oro de momento estamos alcistas y ya está, ¿vale? pero claro, una sobrecompra, fijaos ¿estaremos en techo de mercado? la respuesta es sí ¿por qué? porque ya ha pasado otros años esto es el techo de mercado o sea, estamos en techo de mercado en el oro con lo cual toca una corrección no sabemos cuánto durará, pero toca corrección perfecto la plata está un poquito alcista un movimiento, una corrección un segundo movimiento tranquilidad ¿vale? ¿qué tenemos que hacer con la plata? no es nuestro santo de devoción pero bueno, este es el gráfico mientras siga subiendo tranquilidad petróleo petróleo lo tenemos aquí está, pues, en pauta correctiva pauta correctiva cayendo en gráfico en gráfico mensual se ve bastante bien ¿vale? si le vamos incluso al gráfico semanal pues exactamente lo mismo ¿vale? exactamente lo mismo está en gráfico semanal semanal cayendo tranquilamente no tiene mucha historia este es el gráfico dejemos tranquilamente mensual en que semanal cayendo en la zona de soporte que es la que veis aquí 69 con extensión pues seguramente según se va extendiendo a estos mínimos pero da una sensación de que el mercado se va a inundar de petróleo ¿vale? hay tanto rollo tanta crisis tanta gaita y esto simplemente está cayendo ¿vale? no hay más históricas no hay más históricas ¿vale? el gas es el que ha remontado desde el soporte fijaos el soporte al final hay que ser unos 52 siempre que caiga por aquí va a remontar ¿hasta dónde? no sale ¿vale? de momento subiendo tranquilamente en gráfico mensual en gráfico semanal pues estará una pauta correctiva ¿vale? ha roto la resistencia y aquí está tenía una trazo de subida vamos a ver el diario porque el diario este se verá bueno pues aquí subiendo o sea está subiendo el gráfico semanal mensual y diario así que nada dejémosle tranquilo tiene un techo en el corto plazo también es cierto que llega el invierno y parece que va a ser frío ¿vale? el techo en el corto plazo pues es este pero bueno tranquilamente está subiendo ¿vale? o sea que esto es nuestra apuesta gas es nuestra apuesta y el euro dólar pues cayendo ¿vale? ganó trao en Europa no tenemos nada que hacer fijaos algo muy interesante que es esto ¿qué significa? pues que desde el año 2023 y todo 2024 ha estado aquí haciendo nada tiene pinta de que va a caer otra vez a la zona de los 0,90 una cosa así o sea esto tiene pinta de que el euro dólar se va a desplomar a los mínimos históricos sería la zona de 0,90 incluso 0,85 bueno nos interesa o no los de logo para las exportaciones sí para las importaciones no bueno pues ahí vamos ¿vale? el oro ha cumplido su ciclo la plata sigue subiendo pero da la sensación que también el petróleo soporte el gas subiendo y el euro dólar corrigiendo que tiene pinta de que va a volver a los mínimos del año 2020-21 un abrazo y hasta siempre y hasta siempre ¡Gracias!